Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy me olvidé grabar a la mañana Igual me levanté bastante tarde porque me acosté tarde Y ahora vine a almorzar con el tío A charlar de la vida Porque encima mi auto estaba roto ¿Vieron cuando tuvimos el accidente con los chicos? Bueno, se rompió Y estaba en reparación, como Cars Estaba en Boxers Bicho Me venimos a comer No sé si se escuchará mucho la música Me quiero morir Pero bueno Ahora venimos a comer y después ya me voy a casa Y a hacer aritos Bueno, llegué a casa Estuve con el tío ya almorzando Y ahora me voy a poner a seguir haciendo aritos Estoy haciendo estos Miquéis La mini va con un moño Y Miquéis tiene así pantaloncitos Así que bueno, vamos a seguir haciendo eso Mientras miro Grey's Anatomy Y después tengo que ir al centro a hacer las etiquetas Y algunas cosas Así que me van a acompañar Bueno, vine a sacar las etiquetas para el correo Y quería ir a toda moda para chusmear un poco con ustedes Que hay de nuevo en las colecciones y eso Y está cerrado No sé qué pasó Así que bueno, no podemos ir Bueno, llegué a casa Y estaba pensando ¿Qué puedo hacer para el video? ¿Qué puedo hacer para el video? ¿Qué puedo hacer para el video? Porque como estoy haciendo todos los días lo mismo Estoy con tanto trabajo en los aritos Allá en los aritos Miren, perdí uno De los que usaba No quiero morir Bueno, estoy con tanto trabajo Que lo único que hago es Editar, grabar y hacer aritos O sea, es lo único que hago Y ahora incluso me tengo que seguir a poner a hacer aritos Así que Dije, ¿qué puedo hacer para el video? Para no aburrir Y tratar de sacar todos los días algo nuevo Pero bueno, me cuesta Y dije, bueno Puedo hacer una merienda con mel Tipo un merendando con mel Pero en mi casa ¿Se acuerdan del otro día que fui a merendar A un lugar nuevo que descubrí? Bueno Yo después pedí por pedido ya Otra porción de Red Velvet Porque me encantó Y los etiqueté Porque realmente cuando me gusta algo Etiqueto Y menciono Y publicito Entonces O sea, pero genuino O sea, no No esperaba nada cambios ni nada Si no, no lo publicaba Y la gente me invito Tipo la gente de ahí Del lugar me invitó a A merendar Tipo hacer una merienda de degustación Y yo le dije Tipo, mira qué No los etiqueté Para que me inviten Sino que los etiqueté Porque de corazón Me gustó un lugar nuevo No iba a pedir O sea Yo no pido canje Pero digo No iba a aceptar un canje De un lugar Un emprendimiento Que recién empieza Un local que recién abre Y ni en pedo Pero bueno Me invitaron Ellos O sea Me dijeron No, no, no Ya sé Pero vení igual Y es como Oh, qué amor Así que Yo ya sé que me encanta igual Pero bueno Hay cosas que no probé Así que voy a ir Creo que el domingo Con la util Vamos a probar Así que bueno Ahora me pedí Una dona Y un Una maxi cookie Decía ahí No de este lugar De otro lugar Porque ese lugar Estaba cerrado Así que bueno Me voy a tomar un café Acá en casa Y mami me va a hacer Un tostado creo Así que les voy a ir Mostrando qué onda Bueno, acá estamos Con el banquete Del Alvear Palace Un café Un café Un tostadito Con los palichitos A lo TikTok Y la dona Y la maxi cookie Que me pedí Que realmente Es una maxi cookie Más grande que mi cara Bueno, más grande que mi cara No, pero Se entiende, ¿no? Tiene un olor rico Así que vamos a probar Bueno, lo de mami Ya sé O sea El café y el tostado Ya sé que está increíble Pero vamos a probar La dona Y la maxi cookie Voy a probar Un pedacito de la dona Dura no está Está rica Encima mi abuela Me invitó a tomar mate Ahora La maxi cookie Está como un poco dura A ver Es rica Es muy trocante O sea, no es De un poquito húmeda Vieron que las cookies A veces son Con un poquito húmeda Que queda bueno No Es más bien seca Pero Para los que no se saben Yo soy fan de las meriendas O sea Yo prefiero ir A merendar Antes que ir a cenar Por ejemplo Amo Quiero ir a merendar De vetular Así que si ustedes Me comentan Que quieren ese video Lo hago 10 de 10 Bueno metiendo Me encantó ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Bueno Saludaba de nuevo Las mesas están llenas de cosas De los aros Que no tengo lugar Bueno Son las 2 y algo de la mañana Terminé un montón de pares de aros Y me voy a ir a acostar No saben Entro a twitter Yo tengo twitter personal Y veo hashtag Tipo de que Justin Bieber Va a cancelar el show O algo así Por problemas de salud mental No sé qué Y yo tipo Me queda así No soy fan de Justin Tampoco tengo nada Contra él Pero me queda así ¿Cómo? Entonces Tengo la magnífica idea De preguntar En mi historia De Instagram Porque capaz Tenía seguidoras Que son fans de Justin Que van a asistir al show En Argentina Que iba a ser en unos días Etcétera Y digo Bueno Me voy a preguntar ¿Qué pasó? Entonces pongo Eww Justin va a cancelar el show No sé qué Cuenten el chisme Y me empezaron a sacar Un montón Tipo Ay Pelotuda Callate Cosas así Ya me queda así O sea Lo pregunté Posta de buena manera O sea Como en Twitter Dicen un montón De pelotudes Quería saber Si alguien tenía La cuenta oficial De chisme Nomás Tipo De De chismosa Pero no es para que me ataquen No es que dije Ay El pelotudo de Justin Va a cancelar el show No O sea Lo pregunté Posta De buena manera De chusma Nomás Y bueno Ahí entendí Que no tengo que preguntar Más nada Porque Los fandom Boludo Son de terror Yo cuando era fan De One Direction No era tan así O al menos No me acuerdo No sé Porque encima Vos entras A los perfiles Y yo decía Bueno Capaz son nenas Que se sienten atacadas No Boludo Mi edad Tienen las Chicas Que me ponen Ay callate Pelotudita O cosas así Y yo tipo Pregunté De buena manera No lo estoy atacando Quería saber El chisme Bueno Entonces Nada Ese fanatismo Es lo peor Boludo Cuando sos fan Y sos así De 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 Maltita Porque Estoy preguntando bien Por eso Yo no me meto Ningún fandom No me gustan Los fandoms Si sería fan De alguien No me metería En el fandom Porque Son muy tóxicos Los fandom Muy tóxicos Me voy a Limpiar mi carita Con espumita Hoy soy Estaba Dormiendo Y movía la cola Por mí Es muy gracioso No se pueden Pensar En que sueñan Los perros Y los bebés A mi Me genera Una intriga O sea A veces La miro Dormir A mi Y le digo Que soñará O que Que puede soñar Un bebé Y que puede soñar Un perro Y que mueve la cola Me parece Fantástico Mi crema En los granitos Tengo la cara Limpia Así que Ahora Los dejo Me voy a dormir Porque Necesito descansar Mañana Tengo que llevar Paquetes Así que Bueno Los dejo Les mando un beso Muy pero muy grande Y nos vemos mañana En otro video Tengo un beso Tengo un beso Tengo un beso Tengo un beso Gracias por ver el video.